Mueve, muévete mujer, que te quiero ver bye bye Mujer que te quiero ver baby Mujer que te quiero ver baby Quiero estuparte baby Quiero hacerte el amor Mujer que te mueva toda Que te mueva toda Que te vuelva toda como una boba Yo se que usted no es boba Lo se que usted se viene conmigo para mi alcoba Yo se que usted es una loba Yo sé que usted me adora Yo sé que usted se viene conmigo Toda la noche, toda la noche sola Que te mueva, que me toque, que me vence Que se venga conmigo Y que me haga el amor, mami, hasta las doce Así que muévete, muévete, toa Muévete, mueve, muévete, toa Solo muévete, muévete, toa Que yo sé que usted es mi loba Mueve, 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 mueve Y que te quiero ver, baby Mueve, 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 mueve Y que te quiero ver, baby LMP, niño de piño Muévete, mujer Muévete ya body, it's another party L.I.P. ya need no riding like Ferrari, baby On my body, body Muévete ya body, muévete ya body Let me warm me like the county, baby, baby Throw it down, bring a little back Push it smoothly, let it down We can take a trip to your chicken, hit the ground The only way to ruin it like the way you cut me down L.I.P. ya need no only race in the town Reggaeton, rub them on them like a bomb Every time you hit the sun Muévete, muévete, muévete Your body's strong, girl You're the one, you could be the one Like the time bomb, rock your song Like the bomb, like the time bomb You're the time bomb Take, 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 take Push the tune, come in tune Let me see your moving ass round Round, round, like the moon Muévete, mujer Muévete, mujer, que te quiero ver, baby Quiero estocarte, baby Quiero hacerte el amor M.I.P. más ¡Suscríbete al canal!